¿A ustedes no les molesta esas situaciones donde estás tan enfocado en disfrutar una historia pero las inconsistencias simplemente te sacan de la experiencia? No esas inconsistencias como el ¿qué carajos? En Resident Evil te muerden miles de zombies y nunca te conviertes en uno. Esas cosas son obvios errores argumentales pero que de alguna forma nos lo tragamos por el bien de disfrutar la historia del juego. Ok, yo hablo de esos huecos argumentales tan profundos como el abismo de Made in Abyss o Parchez Tamayo muralla hecha de titanes. ¿Saben cómo me siento cada vez que sale un nuevo volumen de Ruby? Ansioso porque no sé si todo lo que he visto en esos 6 volúmenes anteriores tienen aún validez canónica o simplemente van a echar toda la mierda reboteando la historia. Haciendo que los personajes sean tan pendejos que se les ha olvidado todo lo que ha pasado hasta entonces. Y ¿saben qué es el volumen 7 de Ruby? Es un mar de inconsistencias. Una tras otra, tras otra. Algunas leves y soportables, otras garrafalmente estúpidas. A mí no me gusta ser negativo pero tengo que aceptar que la serie está en ese limbo de no saber qué hacer exactamente. Y por lo mismo sufre de muchos problemas de continuidad. En algunos casos siento que sus creadores se pusieron en plan de mejor copiemos lo que nos funcionó en el pasado. Y es que siento que la trama del volumen 7 es el recuento de todo lo que sucedió en el volumen 3 el cual fue mayoritariamente aceptado por los fans. Pero creo que antes de enfocarnos en los problemas es menester recalcar los puntos buenos que nos ha dejado este volumen. Los cuales increíblemente son muchos. Así que comencemos primero con lo positivo. Lo primero y es lo más notable. Es por supuesto la animación. Han pasado muchos años y varias inyecciones de presupuesto para alcanzar este punto donde Ruby ya no parezca una animación flash amateur de un canal de YouTube. Y ahora es una producción de calidad profesional. La verdad es que me enorgullece mucho el punto al que han llegado en cuestión de animación. La ambientación de hecho se mira increíble y noto que la dirección artística de escenarios se ha puesto a la tarea de crear ciudades que se acoplen a la trama. Y no solo moldear lugares random para que los personajes deambulen de forma muy antinatural. Y hablando de personajes ya saben mi opinión al respecto de los rediseños. Pero creo que al fin y al cabo te adaptas y continúas. Las secuencias de acción ya llegaremos a hablar en detalle en eso. Pero siento que están tomando más el rumbo Monty con planos increíbles y combos inventivos en varias ocasiones. No siempre. Gracias a los dioses de la luz y oscuridad que se han abstenido al menos a esos planos secuencias de acción con cámara temblorosa. Y estos ángulos que... Bueno. Segundo y siguiendo con tecnicidades. No sé si soy yo pero noto que casi todo el cast de voces ha mejorado muchísimo su actuación. Ruby sigue siendo chillona y hartante en ocasiones. Pero ha logrado llegarle la voz a los sentimientos cuando se requiere. Lo mismo puedo decir de Wise y Oscar en este volumen. Tres con los que me molestaban como sonaban tan mal actuados. Y que ahora se escuchan bastante bien. Tercero. Hay muy buenas ideas en marcha en esta temporada. La cuestión de la ciudad en elecciones fraudulentas. La paranoia de Ironwood. La traición entre comillas de los Aesops. Y la forma en que Atlas y Manton terminaron siendo invadidas. Me parecieron ideas muy bien planteadas. Pero mal ejecutadas al fin y al cabo. Pero buenas ideas per se. Que tal vez le faltó que fueran mejor exploradas en varios episodios. O hasta pospuestas. Para que su impacto haya sido el esperado. Creo que este es el gran problema del volumen. Porque a ver. Recalco. No es malo. Porque nos inyecta mucha información y grandes momentos. Con varios de los nuevos y viejos conocidos. Pero al mismo tiempo falla en ejecución. El ritmo de los capítulos está disperso y mal organizado. Y se desaprovechan muchas oportunidades. Así que hablemos de los puntos malos. Para entender bien a lo que me refiero. Y no nos ayuden en secciones. Para que no nos perdamos en el camino. Punto 1. Ideas mal ejecutadas. Como dije. Hay muchas buenas decisiones que condimentaron esta temporada. El hecho de que Tyrant y Watts conspiraran junto a Jack Schnee. Para ganar las elecciones. Me pareció una trama muy interesante. Que al final se resolvió en menos de dos capítulos. Y es que nos hemos lanzado una compleja trama de los Shmi. Jugando sucio. Limitando la venta de los dos para conseguir votos. De Robin siendo emboscada en su propia campaña política. Y dejando a Penny por segunda vez. Como un androide peligrosa. En la cual desconfiar. Para que pim pam pum. Llegamos a la fiesta. De Wise y su familia. Y su madre le comparte un video. Y Jack queda expuesto y en prisión. Y ok. Uno diría que cuál es el problema con esto. Y no lo habría si no fuera. Porque toda esta primera parte. De la conspiración y etc. Pasa en los primeros 7 episodios. Que son totalmente olvidables. Inolvidables. Literal. Yo no recuerdo mucho de lo que sucede en ellos. Porque es poco interesante. Y casi no aporta nada en la trama. De hecho que todo eso de la conspiración y elecciones. Lo vas viendo en mini secuencias de unos cuantos segundos. Y mucho lo vas sacando por contexto. Y al final en realidad todo esto no tuvo verdaderas consecuencias. Si bien después de la emboscada con Robin a Penny. La quieren desactivar porque públicamente pareciera que. Ella la androide fue culpable de todo ese alboroto. Toda esa trama la ignoran un capítulo después. Porque igual que Penny asiste a otra fiesta pública. Y en esta ocasión en la residencia Schnee. Donde es obvio había gente de estatus mayor que la campaña de Robin. Y que a fuerza se sentirían inseguros. Con una supuesta robot que en cualquier momento se sale de control. Pero como los escritores se pasan las consecuencias. De los errores de su personaje por el ojete. Pues nada todo tranquilo. Y el episodio pasado nunca sucedió. Pero Penny está 100% seguro. Y ahora toda la conspiración de Jax. Se viene abajo porque su esposa le vigila. Y le pasa el video con Watts a Wise. Y de un capítulo a otro pasa de ser el ganador en las elecciones. A un traidor de Atlas. E igualmente las consecuencias no son perceptibles. Y lo mismo pasa con muchas subtramas. Que bien ejecutadas debieron de crear momentos memorables en la serie. Como la traición de los Aesops. Que no da ni frío ni calor. Porque simplemente no tenemos ningún apego con los personajes. Y puedo decir exactamente lo mismo. De la muerte de Clover. Y el intento de asesinato de Ironwood a Oscar. Si estas secuencias estuvieran mejor ejecutadas. Con un buen ritmo que nos llevara al clímax. Este sería el mejor volumen de Ruby por muchísimo. Pero han preferido rellenar todo el inicio de este volumen. Con momentos innecesarios. Y reempujar todo para el final. Dejando la historia a medio cocinar. Punto 2. Los nuevos personajes son totalmente descartables. El volumen 7 nos introduce a 6 nuevos personajes. Que influenciarían en gran manera la historia. 5 Aesops y Robin Hill. Lamentablemente ninguno de ellos logra destacar. Más allá de su estilizado diseño. Que supongo fue hecho a propósito. Para ser rápidamente reconocibles. Porque aparte de eso. No hay nada que los identifique. Porque los reto. ¿Alguien me puede decir el nombre de todos los Aesops? Por ejemplo. Está el que parece monje. La alta robusta. La del mohawk. El fauno. Y bueno. Clover. Que al fin. Tal vez es el único que tiene un poquitín más de tiempo en pantalla. Pero ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde vienen? ¿De dónde sale su lealtad hacia Ironwood? ¿Es simplemente porque les pagan bien? ¿Hacia dónde van? ¿Cuáles son sus metas? ¿Sus ambiciones? ¿Sus deseos? ¿Qué les impulsa a arriesgar sus propias vidas por lo que hacen? Es que tuvieron suficiente tiempo para al menos decirnos algún poco más de ellos. Que nos haga conectar y generar cariño para que nos importen estos personajes. Y lo que les suceda. Porque han sido presentados como los rivales del Team Ruby y The Crow. Donde ambos bandos luchan porque creen que hacen lo correcto. Pero no conocemos nada de ellos más que saber que son los perros ideales de Ironwood. Entonces con el romance entre Crow y Clover se supone teníamos que sentir algún pesar. Una lástima de que ya no volvamos a ver a Clover en el futuro. Y desearía que el personaje haya dejado una huella en la serie. Pero ni las escenas entre Crow y Clover develan una conexión así tan profunda. Ni el mismo personaje se esperan decirnos que es. Más allá de ser un cazador bien entrenado con cara bonita. Y entonces todo este plano que honestamente me gustó mucho. Y las consecuencias de su muerte. No tienen ningún valor para mí como espectador. ¿Se murió un personaje secundario más? Pues sí, ajá y ya está. No pasó nada, sigamos a lo siguiente. Y esta opinión se siente un poco contradictoria. Porque yo me quejaba que en Himetsu no Yaiba a huevo todos los personajes tenían que tener un flashback y un trasfondo por muy pendejo que fuera. Digo, este wey se hizo un demonio como humanos sin corazón. Porque su maestro le maltrataba diciéndole que sus poemas estaban bien chungos. O sea, espera aquí. Pero en Ruby te quieren meter personajes supuestamente importantes. Los cuales te tienen que caer bien pues porque sí. Y no porque quieran darnos a conocer el personaje. Sino porque tienen movimientos bien cool. Ok. Entonces ven que descartables que son todos los Aes Ops. Se supone que la lucha entre el Team Ruby y los cuatro Aes Ops que estaban en Atlas en ese entonces. También era un momento donde sus amistades se ponían a prueba y bla bla. Pero es que prácticamente eran solo conocidos. Y ese momento de wow, van a pelear en serio. Pues no llegó como algo que tuviera relevancia. Fue una lucha más y eso era todo. Y yo comprendo que para los desarrolladores esta era como la pelea definitiva entre los bandos que querían estar haciendo lo correcto. La lucha de Morales y que amigos peleanos entre sí. Pero no. No llegó a sentirse ni por cerca de esa forma. Ahora hablando de Robin Hill. La otra nueva del reparto. Pues nada. Era una herramienta para hacer avanzar la trama. Y no tiene ningún tipo de relevancia más allá de eso. Entonces, Roster Teeth aquí aplica una regla bastante básica de cómo contar historias. Y no te lo digo yo como alguien que sepa hacerlas. Sino que, o sea, está en un libro de seguro donde están las reglas básicas de esto. Si vas a añadir un nuevo elemento a la trama, no lo uses solo para hacer avanzar la historia. Y devolverla al mismo lugar después. Porque estos personajes aparecieron y se fueron de la misma manera. No van a llegar a tener un gran peso en el futuro de la trama. O puede que los veamos, pero no van a ser importantes. Y eso realmente me decepciona. Punto 3. Los antiguos personajes se convirtieron en pendejos por conveniencia de la trama. Esto no es nuevo. Pero me sorprende que sea un mal que lo han corregido. Y es que se los voy a dejar súper demostrado con esta escena. ¿Por qué, maldita sea, Crowe se alía con Tyrant para luchar contra Clover? O sea, es que... ¿En qué tipo de mente tan retorcidamente estúpida pensaron que esta escena tenía sentido alguno? Es que no, no lo hay. Por razones súper sencillas. Crowe tiene una riña con Tyrant. Sabe lo peligroso que puede ser de estar libre. Y entiendo que por encima de la orden de que Crowe sea capturado. La prioridad sería que uno de los lacayos de Salem. Que está acusado de múltiples asesinatos. Este bajo control. Si querían a fuerza tener esa escena del Battle Royale. ¿Por qué no en vez de Tyrant meter a la de por sí inútil Robin a la mezcla? Haciendo que Crowe y Robin se aliaran contra Clover. Y que en un descuido mientras pensaban que Tyrant estaba inconsciente por el choque. De la nada matar a Clover por sorpresa. ¿No creen que pudo haber tenido más sentido una escena así? En vez de la semerenda estupidez de aliarse Crowe y Tyrant. Y lo peor aún. Es que ¿Por qué le hacen esto al tío Crowe? Porque luego de que todo ocurriera. A quien le echa la culpa a Crowe es a Ironwood. Que no acaba de ver que todo lo que pasó ocurrió. Porque tomó decisiones bien pendejas. Ya por último echarle la culpa al asesino. Si es que no quieres aceptar tu cagada. O sea a Tyrant. Pero ¿Por qué menciona el nombre de Ironwood? Es totalmente sin sentido. Y comencé con esto. Porque es el ejemplo más estúpido. De que los guionistas de Ruby. Están bien desorientados en cuestión de sus personajes. Tal parece que no saben. Cómo actuarían bajo ciertas circunstancias. Otro ejemplo rápido. Ironwood teniendo la posibilidad de matar a Watts. Algo que creo que era lo más lógico. Estando tan paranoico. Y con esa fuerte decisión de que. No quiere que ni siquiera exista posibilidad. De que algo malo suceda. Pues lo más obvio. Era que el bueno de Ironwood. Por muy moralista que quiere hacer. Sucumba ante la oscuridad. Y tome decisiones bruscas. O sea arrojarlo a su muerte. En cambio decide perdonarle. Y solo ponerlo bajo custodia. Ok. Y un par de capítulos después. Pues el mismo día. Unas cuantas horas después. En tiempo Ruby. Oscar quien es su amigo. Y confidente. Decide tratar de convencer a Ironwood. De que se tome las cosas con calma. No se ponga muy extremista. Y la decisión más obvia del coronel. Fue matar a su amigo a quemarropa. Sin compasión. Me estás entendiendo. Semerando inconsistencia. Digo. Si hubiera tenido la sangre fría. De matar a Watts. Como que ahí. Nos íbamos a estar dando cuenta. De que James está caminando. El sendero de la oscuridad. Y ciertamente. No tendría tapujos. En hacer lo mismo con Oscar. Aun siendo su compañero. Pero que sentido tiene. Dejar vivo y encerrado. A una amenaza. Como Watts. Y matar sin dar tregua. A tu compañero. Ok. Sigamos. Y saben que otra cosa. No tiene sentido. El montón de enfoque. Que le dieron a la relación. Entre Nora y Ren. Simplemente. Para que en la pelea. Contra Neo. Esto. Esto. Afectara a Ren. Y Neo. Saliera victoriosa. Con la reliquia. Es en serio. Que todos estos diálogos. Donde de la nada. Pareciera que Ren y Nora. Ganaron un poco de personalidad propia. Sucedió exactamente. Para que existiera. Este momento. De lo más cliché. De toda la serie. Donde hay un personaje. Que puede convertirse en otro. Ahora. Entendamos esto. Cinder. Cinder se infiltra. En la habitación. De la doncella de invierno. Para obtener sus poderes. Sabiendo que. Está fuertemente resguardada. Por la milicia de Atlas. Entendiendo. Que el hecho de haber derrotado. A Penny y Winter. Era algo temporal. Ya de paso. Me quejo. De que Winter. La nerfearon violentamente. Y bueno. Se supone. Que. Va. En camino. A simplemente. Obtener el poder. De la doncella. Porque. Se pone a hacer su diálogo. De malvada. En vez de despertarle. Darle una muerte rápida. E irse de ahí. No lo sé. No sé. Cuál es ese anhelo. Tan molesto. De querer hacer. Que Cinder. Sea un antagonista importante. Ya tuvo sus oportunidades. Y no lo logró. La han matado. Que tres veces. Ha fallado un montón. Más sus misiones. Y añadamosle. Este fallo adicional. Que ocurre. Por andar de descuidada. Y confiada. Lo cual es lo típico. Que pasa. Cada vez. Que viene un fallo. De ella anunciado. Digo. Incluso Neo. Logró su objetivo. Y Cinder. Quien es la líder. De esta pareja. Teniendo un montón. De posibilidades. Terminó fallando. Nuevamente. Haciendo que. A como en volúmenes pasados. El personaje. No avanzara. Ni evolucionara. En absoluto. Cinder. Comenzó. Como una antagonista. Berrinchuda. Y terminó. Como una antagonista. Berrinchuda. Y saben que. Esto así va a continuar. Por muy mal personaje. Que sea. Simplemente. Porque su voz. Es de Jessica Nigri. Y para los que no sepan. Quien es. Es una cosplayer. Pleca modelo profesional. Que goza. De mucha popularidad. En el público estadounidense. Y es obvio. Que contar con ella. Ya es de por si. Una buena publicidad. Para Ruby. Pero no me importa. Que también sean sus magos. Trabajo. Perdón. Simplemente. Ya dejen. Que Cinder se muera. Por Dios. Número 4. Los semblance. Ya no tienen sentido. Saben. Siempre. Lo de Laura. Y los semblance. Lo he visto. Como que muy mal ejecutados. Los guionistas. Ocupan estas habilidades. Para hacer y deshacer. Parches monumentales. Que supuestamente. Te explican. Porque algunas veces. Un personaje es bastante fuerte. Y en otras. Completamente inútil. Y en el volumen 7. Es donde más. Miro estas excusas. Y los peores usos. De un semblance. En la talla. Una de mis principales. Quejas. Son los semblance. Que no pueden verse. Y ni se sabe. Cómo y cuándo. Los utilizan. Estos son los del tío Crow. Y Clover. Supuestamente Crow. Tiene mala suerte. Y de alguna forma. Puede transferir. Su mala suerte. A alguien más. Clover. Es exactamente. Lo opuesto. Él tiene buena suerte. Pero cómo. Y cuándo. Es que sus semblance. Están activados. No se sabe. O sea. Yo como espectador. Me doy cuenta. Que el semblance. De Crow. Se activó. Porque él mismo. Lo menciona. Y simplemente. Me lo tengo que creer. Capturan a todos. En el primer capítulo. Fue por la mala suerte. De Crow. Los Aesops. Descubren el punto débil. De un enemigo. Fue por la buena suerte. De Clover. Matan a Clover. Fue por la mala suerte. De Crow. Me van entendiendo. O sea. Así es como me van a contar. Esta historia. Si pasa algo malo. Tengo que atribuirlo. Al semblance incontrolable. Del tío Crow. Haciéndome las suyas. Pues me parece. Que se han inventado. Estas habilidades. Únicamente. Para excusar. Cualquier conveniencia. Que necesite de la trama. Que aparece de la nada. Y logre. Llevarla. En su camino. Que desean los guionistas. Por muy descabellado que sea. Y ahora. Hablando de otros semblance. ¿Por qué ponen habilidades. Tan rotas. Como las de Morrow. Este Aesops. Solo tiene que apuntar. Y decir. Freeze. Y logra detener. Los movimientos. De alguien. Y lo ha utilizado. Contra personas. Contra Rims. Incluso. Contra las invocaciones. Del semblance. De Wise. Y puede detener. A múltiples personas. Sin limitaciones. Perceptibles. O sea. Que este tipo. En la lucha. Contra el Team Ruby. Pudo haber apuntado. A las cuatro. Decirle Freeze. Y el resto de Aesops. Presentes. Le ponían las esposas. Y listo. Fin de la discusión. Teniendo en cuenta eso. ¿Por qué no sucedió? Bueno. Obviamente. No le convenía la trama. No la pensaron bien. Al momento de darle una habilidad. Tan exageradamente buena. Y tenían que tirar. El rayo de estupidez. Al pobre Morrow. Para evitar que utilizara. Sus poderes. De forma inteligente. Ahora me van a poner la excusa. Pero es que son amigos. Y tal tal tal. Les explico. Que los Aesops. Han estado en operación. Y en entrenamiento. Por muchos años. Según Ironwood. Y tienen una experiencia. Muchísimo más avanzada. Que la del Team Ruby. Las cuales. Apenas. Están comenzando. Su camino. Como cazadoras. Entonces. Es obvio. Que los Aesops. Tenían todas las de ganar. Pero la trama. No les convenía. A ellos. Y esto. No es nuevo. Todos los personajes. Se han convertido en idiotas. Al momento de luchar. Y se olvidan de sus poderes. Por ejemplo. Sabían que Wise. Puede acelerarse a sí misma. Para hacerse muchísimo. Más rápido. Que la mayoría de los Aesops. Y ganar fácilmente. Ya ven. Esta habilidad. Que no volvió a usar. Desde el volumen 3. Lo único bueno. De todo esto. Es que. Me parece que la lucha. La lucha de Rui vs Aesops. Es de las mejores animadas. Y coreografiadas del volumen. La he disfrutado muchísimo. Es de mis favoritas. Y a pesar de que todos pelean. De la forma más pendeja posible. Igual hay muy buenos combos. Y ya que estamos hablando de luchas. Me he decepcionado mucho. De la de Watts. Y Ironwood. Se nota que el gallo con dientes. No tiene imaginación. En las luchas de disparos. Y largo alcance. Y no sé por qué. Ya que hasta se copiaron. Algunas secuencias de Hallowd. Por aquí y por allá. Pero es que. A diferencia de las armas de corto alcance. Esta lucha se miraba bien lenta. Y aburrida. Pero en fin. Si quieren ver una verdadera lucha. Entre pistoleros. Véanse a ver a la de la diosa Mami. Y la reina Homura. Que esa si es épica. Entonces. ¿Qué pasó Frippu? ¿Realmente detestaste tanto el volumen 7? Pues sonaría así. Pero si hiciera una lista de mejor a peor. El volumen 7 está en la posición número 2. Por el simple hecho de que hay muy buenas ideas entre medio. Y eso no se los voy a negar. Simplemente mis quejas vienen. Es que esperaba mucho más. De cada una de esas ideas. Todas prometían mucho. Y una vez que llegaba a suceder. En pantalla. Todo era muy insípido. De hecho. Hagamos una lista de mejor a peor volumen. Para mí. Que queda así. Ustedes díganme. ¿Cómo queda la suya? Tal vez en los comentarios. Y así nos comparamos. Y es que. Al igual que el volumen 3. El 7. Nos deja. Nos deja en un estado de caos. Donde la serie promete. Que cambiaría el panorama. De lo que hemos estado viendo últimamente. Ya pasamos las primeras 3 temporadas. Con la área escolar. Por así ponerlo. Después tenemos. De la 4. A la 7. La temporada de viajar. Y prepararnos. Ahora comenzamos. Con una confrontación directa. Con Salem. Y tal vez. Esa es la gran promesa. De lo que hizo. Esta 7. La temporada. Abrirnos las puertas. A un cambio drástico. Para el siguiente volumen. Y aunque no crean. Tuve que recortar muchísimo. Este video y opinión. Y dejo muchas cosas pendientes. Y temas a tocar. Las estaré abordando. En un en vivo. Con comentarios extendidos. Pero lo que he obviado. Como por ejemplo. El ship bumblebee. Que si que está presente. Aún en el volumen 7. Los constantes fallos de animación. Que muchas veces afecta. Hasta las batallas. Y de nuevo. La sobreexposición. De personajes secundarios. Que al fin. Se vuelven una sombra. De lo que eran originalmente. Les invito a estar. Al tanto de ese video. Si quieren seguir escuchando. Más sobre mis opiniones. De ruby. Y mis teorías. De que veríamos. En el volumen 8. Y pues nada. Si desean más contenido. Acá les dejo más videos. Sobre ruby. Que he hecho anteriormente. Y que pueden encontrar. En mi canal. Y no olviden. Suscribirse. Para todo lo nuevo. Que siga hablando. Sobre esta serie. Nos vemos. En otro.